Establecer también algunos lineamientos de cómo trabajar desde el CIN en las problemáticas que hoy están teniendo varias universidades. Muchas están prácticamente en una situación similar a la de la Universidad de Río Cuarto con deudas también que arrastran del mes de noviembre del año pasado en cuanto a funcionamiento. Lo mismo sucede acá con el tema también salario, como comentábamos el otro día, que ahora las remesas vienen girándose en tiempos y formas, digamos, mes a mes. No así lo que corresponde a la ley cuota correspondiente al funcionamiento. Pero bueno, esto es un problema generalizado. También generalizado el tema de la interrupción del financiamiento de muchos contratos programas que estaban llevándose adelante, fundamentalmente el programa de ciencia y técnica que nosotros habíamos trabajado en un proyecto desde la Secretaría y con las facultades en el mejoramiento de equipamiento para diferentes áreas, digamos, de investigación. También se había trabajado el tema de becas. Pero bueno, lamentablemente hasta ahora no hay ninguna posibilidad de disponer de los fondos y esta es una realidad que tienen varias universidades con la disponibilidad de ese financiamiento. Otro tema es el tema de infraestructura. También han sido suspendidas obras de infraestructura, no obras que estaban en ejecución, si bien han tenido una interrupción, pero en principio habría una predisposición del Ministerio de asegurar el financiamiento de esas obras que venían ejecutándose en estas etapas finales. Pero el problema es todas las obras que estaban proyectadas para inicio de este año, como el caso del proyecto de aulas que habíamos presentado nosotros. Ustedes saben, esto era una licitación internacional que se canalizó desde el Ministerio de Interior a través del área de infraestructura universitaria. Lamentablemente quedó interrumpido en el mes de septiembre, después de la presentación de los informes técnicos. El tema es que no se fue dando la noobjeción, debería haberse dado antes de finalización del año, no se ha dado la noobjeción al inicio de obra, por lo tanto tampoco se puede confirmar a las empresas que definitivamente están asignadas a dar inicio a la obra. Y bueno, creemos que esto, si bien desde el Ministerio de nosotros se nos informó de que esto se iba a resolver probablemente en mayo, entendemos que ya más de seis meses de interrupción al inicio de una obra significa prácticamente un proceso de rediscusión de los fondos.